BOSA CON VALDEZ Hoy vamos a hablar de un tema que evidentemente está de moda en Venezuela y de hace ya bastante tiempo, que es el tema de las criptomonedas. Si bien no vamos a hablar estrictamente del Petro, porque somos el primer país que asume una criptomoneda como política de Estado, vamos a hablar de las criptomonedas en términos generales, porque cuando nosotros consolidemos nuestra criptomoneda, ella va a tener que salir al mercado internacional y vamos a ver cómo se comporta ese ecosistema internacional de las criptomonedas. Es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, los venezolanos estamos bastante, de alguna manera, somos de los que más en el continente, estamos familiarizados con este tipo de instrumento financiero y vamos a ver más adelante por qué. Vamos rápidamente a ver lo que se escucha. Suben un poquito a este, si pueden, porque este no es el portal. Bueno, este abajo dice qué es una criptomoneda y explica cómo funcionan las criptomonedas. Ahí está bien, está bien. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? O sea, ¿qué es la criptomoneda? Es una moneda, es una moneda encriptada, es una moneda virtual, ¿ok? Que por cierto, en términos reales, más del 95% o el 95% de las monedas del mundo son virtuales. La moneda física no representa más del 5 o 6% en el planeta, en cualquier economía que usted vaya, la moneda física no representa más que ese porcentaje de la liquidez que existe en cualquier sociedad. Un 5 o 6% es la moneda física. El resto es virtual. ¿Cuál es la diferencia de las criptomonedas con esas monedas virtuales, con las que usted paga electrónicamente, hace transferencias o paga a través de su tarjeta de débito o crédito? ¿Cuál es la diferencia? Estas son monedas criptadas y que no pasan por el sistema financiero tradicional. Son monedas donde el banco es usted. Y usted hace sus transacciones directamente con la persona con la que la vaya a hacer. Pues no hay intermediarios ahí. Y eso es fundamental. Es importantísimo. Y es un sistema, por demás, seguro. De manera que esa es una de las características fundamentales de las criptomonedas. Seguimos. Atemos allá, Rusia Today. ¿Por qué Venezuela es el tercer país del ranking global en el uso de criptomonedas? Ustedes recuerden cuando arrancamos nosotros con nuestra criptomoneda Petro. Comenzó el tema de la minería. Incluso hubo de alguna manera una política donde en las universidades, en varios sectores, algunos gobernadores tomaron el tema de la minería también un poco para que la gente se fuese familiarizando. Para que en el entonces no se minaba Petro, evidentemente. Se estaba minando otras criptomonedas. Y minar esas otras criptomonedas suponía, además, tú aprender a transar con esas criptomonedas. Eso que ocurrió en Venezuela hace muy poco tiempo, donde mucha gente tenía máquinas de minería y minaba y agarraba esas criptomonedas, independientemente de la que fuese, y la cambiaba en exchange y con ella hacía transacciones con monedas fiduciarias, en fin. Hizo que los venezolanos, o buena parte de los venezolanos, se fuesen familiarizando con este ecosistema. Por eso, para ese momento, éramos el tercer país del mundo en el ranking de utilización de criptomonedas. Veamos ahora la otra criptotendencia. ¿Dónde comprar Bitcoin y otras criptomonedas en Venezuela? Fíjense. Hay varios portales en los que los venezolanos, para aquel entonces, que yo les estaba mencionando, transaban sus criptomonedas. Hay una que se llama Bitcoin al día, otra Holhol, en fin. Hay varias páginas, ¿ok? Exchange, donde usted puede cambiar criptomonedas. No necesariamente Bitcoin, sino cualquier criptomonedas. Es importantísimo, porque hace poco, o aún entrevistaron a un economista en la radio, yo venía escuchándolo, y él dijo, bueno, ¿y quién va a aceptar Petro fuera, por ejemplo? ¿Cómo quién va a aceptar Petro fuera? Si usted con Petro puede comprar una porción de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, y cambia esa criptomoneda por cualquier divisa fiduciaria, usted sencillamente puede importar lo que le dé la gana a través de nuestra criptomoneda. Veamos rápidamente para ustedes un micro que preparó nuestro equipo de producción. Vamos a verlo y regresamos para su análisis. Según una investigación realizada por Carol Tranquedi, del Correo del Orinoco, recientemente, el jefe del Banco Central del Reino Unido, Mark Carney, durante una reunión de banqueros centrales de todo el mundo, realizada en la localidad de Jackson Hole, ubicada en el estado de Wyoming, al oeste de Estados Unidos, sugirió sustituir el dólar estadounidense por una nueva alternativa digital global, lo cual es una prueba más de la pérdida de confianza sobre el uso del dólar como moneda mundial. Esta apreciación de Carney da cuenta de cómo la confianza en el dólar estadounidense continúa disminuyendo. Ante esta realidad, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en distintas oportunidades en que las monedas virtuales no son realmente dinero. En tal sentido afirmó, tenemos una sola moneda en Estados Unidos y se llama el dólar estadounidense. Mientras Estados Unidos se niega a la posibilidad y a la expansión de criptomonedas nacionales, una realidad tangible en el ecosistema monetario se viene dando. Cada día más, gobiernos del mundo se incorporan a esta realidad. Por su parte, el Banco Popular de China está estudiando la idea de emitir su propio activo digital desde el año 2016. También están las experiencias de Kazajistán, donde se evalúa emitir el criptotenge, y Camboya, donde se habló de crear el Entapai. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está impulsando la creación estatal del criptorublo para potenciar la economía de la nación, además de realizar una libre comercialización con el resto de los países del mundo. También, el Banco Central de Suecia, Riksbank, tiene planes de crear una moneda digital nacional con el nombre de E-Krona. En esta misma línea, nació en Venezuela el Petro. Esta moneda y criptoactivo digital, que se planteó como una divisa, tiene como gran fortaleza el respaldo en las reservas de petróleo y otros commodities perfectamente transable no solo en el país, sino en todas las naciones que anhelan tener soberanía monetaria, económica y financiera. Así es, ahí vimos las ventajas de las criptomonedas, pero algo fundamental en cuanto a que el tema de las criptomonedas se ha venido expandiendo poco a poco, porque eso es el que critica a nuestro Petro, quien critica al Petro, diciendo que eso es algo que nadie conoce, nadie tiene confianza. Señores, las criptomonedas comenzaron a conocerse efectivamente a partir del 2009, son de reciente data, todas. De manera que eso es algo que va en crecimiento, va avanzando en el mundo. Y ahí estamos nosotros en primera mano. Ya vieron, son varios los países que ya están montados en esa ola. Y montados en esa ola porque Estados Unidos es uno de los que está impulsando con sus políticas de agresión al resto de los países, está impulsando definitivamente que este nuevo instrumento financiero se vaya extendiendo en el mundo. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con nuestro invitado especial. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Hoy estamos hablando del tema de las criptomonedas en general y el ecosistema de las criptomonedas, porque como todos sabemos Venezuela fue el primer país que adoptó una criptomoneda como política de Estado. De manera que nosotros somos pioneros en eso y creo que definitivamente eso fue una buena idea y vamos por buen camino. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a un experto en la materia, ya ha sido, digamos, un asiduo de alguna manera invitado nuestro, Emilio Hernández. Emilio, gracias hermano por estar aquí. Gracias por la invitación. Emilio, bueno, ustedes lo deben conocer por la... Él escribe en el correo del Orinoco y en varios portales, pues, ¿ok? Y es conocido porque desde casi los inicios del tema de las criptomonedas en el mundo, si se quiere, él ha venido trabajando el tema y sin duda es conocedor de la materia. Emilio, fíjate, Venezuela adoptó casi que desde el principio, bueno, no necesitaba desde el principio, 10 años, casi 10 años después, pero con mucha fuerza ha adoptado el tema de las criptomonedas. ¿Qué características tienen? Desde tu perspectiva, ¿por qué surgen las criptomonedas? ¿Ok? ¿Cuáles son sus características que la pudieran hacer, que pudieran hacer que de alguna manera afectara el sistema financiero mundial? ¿Y en qué pudiera beneficiarse a Venezuela? Le lanzé tres preguntas, un solo voy. Bueno, las criptomonedas surgen primero como una curiosidad computacional, porque es el reto de hacer una transacción, es decir, que yo te pueda pagar a ti con una moneda y no puedo usar esa misma moneda para pagarle a otro, o sea, hacer trampa. Claro. Y que eso lo hagan solamente computadoras, interconectadas entre sí, sin presencia de ningún banco que garantice la transacción. ¿Eso es una ventaja? Esa, sí, en cierto modo es una ventaja porque, digamos, te puedes independizar de ciertos abusos bancarios o incluso no solamente bancarios o privados, sino bancos centrales que pueden, muchos países que pueden emitir irresponsablemente su moneda. Exacto. Ese tipo de... Fíjate que las criptomonedas nacen en más o menos el 2009, ¿no? Cuando, comenzando la crisis financiera, se dice que eso fue una respuesta a los abusos ya de la banca, porque cuando hay crisis financiera, a quienes salvajan eran los bancos. Sí, es verdad, y sigue sucediendo así, lamentablemente, en muchas partes del mundo. Pero también coincidió con la madurez de la tecnología para resolver ese problema y con la posibilidad de tener poder computacional, porque ellas requieren mucho poder computacional. Por ejemplo, el Bitcoin en estos momentos está consumiendo más electricidad que Suiza, por ejemplo. Si sumas las computadoras en todas partes del mundo, la electricidad que gana. Esa es una de las desventajas que tienen las criptomonedas, porque no son amables con el ambiente. Ok. Por decirlo así. Pero sí tienen esa ventaja de que permiten hacer transacciones sin que te autoricen ningún banco, ni ningún ente central, ni un sistema como el sistema Suiza, ¿no? Esa fue la razón por la cual se impulsó con mucha fuerza la creación del Petro hace ya dos años. Esa fue la principal motivación. Ok. Lo de un camino, pues se le han ido viendo otras ventajas. Así es. Pero lo principal era un poco como desviarse del dominio, del dólar, del dominio del sistema Suiza y todo eso. Así es. ¿Puede cualquier país con una criptomoneda propia salvarse del abuso del sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos y salvarse de la utilización del dólar como arma de guerra? ¿Cualquier país del mundo a quien se ve agredido como nosotros estamos siendo agredidos por Estados Unidos? Bueno, sería exagerado decir que es una bala de plata, ¿no? Claro. O sea, que es, que es, que va a servir, pero sí ayuda. Ok. Yo creo que si Venezuela, que es la idea, vende sus commodities, es decir, petróleo, oro, que son de gran apetencia internacional. Claro. Coltán, hierro, aluminio, en Petros, no exclusivamente en Petros, pero si los venden Petros con ciertas ventajas, ok, pues va a haber interesados en tener Petros y podemos tener suficientes, digamos, tenedores de Petros como para que sea, como para estabilizar la economía nuestra, que no es una economía tampoco muy grande en el contexto internacional. Claro. Entonces no necesitamos que el Petro tenga una difusión como la del dólar, por supuesto, ni siquiera como la del yuan o el euro, no, no. No, tiene que tener una difusión modesta en términos globales. Acorde al tamaño de nuestra economía. Acorde al tamaño de nuestra economía. Un circulante en Petros que ellos van a volver siempre porque, digamos, ellos entran en la economía mundial por interesados en comprar nuestros commodities. Claro. Y luego regresan cuando pagan los commodities. Entonces se crea ese circulante en Petros que está por verse cuál es el tamaño ideal. Habrá que hacer estudios, simulaciones, ese tipo de cosas. Pero sí, es de una gran ventaja porque te independizas. O sea que acude a esa idea originaria de las criptomonedas, de ser un poco libertarias en ese sentido. Fíjate, Rusia y China fueron reticentes al inicio con este tema de las criptomonedas. Un poco por varias razones. Entre esas, la protección de sus monedas internas, en fin, ¿no? Y la perpicacia que se tiene naturalmente con algo nuevo. Lo nuevo siempre ocasiona cierto temor. Pero resulta que las características fundamentales de una criptomoneda como es, no hay intermediarios, o sea, no pasa por el sistema financiero. Estados Unidos domina más del 80% del sistema financiero mundial a través del SWIFT y de la banca general. Fueron los queridadores del FMI y del Banco Mundial en el tratado de Bretton Woods. Esa es una ventaja, ¿no? Lo otro. Oye, puedo soslayar esa moneda dólar, como te dije anteriormente. Puedo ponerla a un lado e incorporar mi propia moneda en ese... Entonces, pudiese verse, Emilio, como la posibilidad de que el sistema financiero mundial cambiara a que cada quien pueda transar con su propia moneda y no va a haber una moneda que domine el resto del mundo. ¿No piensas igual? Sí, sí. Digamos, la desconfianza de las grandes economías con respecto a las criptomonedas no es una desconfianza con respecto a la tecnología. No es una desconfianza con respecto a tener su propia criptomoneda, sino una desconfianza en el ecosistema de criptomonedas creadas independientemente. Que pueden, de alguna manera, como que tomar por asalto las economías. Esa era una visión que se discutía. Tomar por asalto las economías y restarle poder a los bancos centrales de cada uno de los países. Ningún país quiere que su banco central pierda poder. Porque quiere tener el control de la moneda, ¿no? Del sistema monetario nacional. Claro. Entonces, pero, si tú vas a emitir una criptomoneda con control del Estado y con algún tipo de anclaje, puede ser anclado a tu moneda previa, si es fuerte. Claro. Si tu moneda es fuerte, tú anclas tu criptomoneda a la moneda que ya tienes. Claro. Como en el caso del yuan seguramente será así. El cripto yuan y el cripto rublo serán así, anclados a su moneda. O, en el caso venezolano, posiblemente, como la moneda nacional no es tan fuerte, ha perdido estabilidad, como todos sabemos, pues podría estar anclado al precio de nuestros commodities. Ok. Por ejemplo, la decisión de a qué va a estar anclado esa criptomoneda que crea en cada uno de los países, pues será particular en cada país. Pero el temor que había era que las criptomonedas pasaran a jugar un rol en las economías nacionales, que, digamos, no tuvieras control de emitir, retirar, circulantes, ese tipo de cosas que permiten tener control sobre los precios y otros factores de la economía. ¿Qué ventaja le daría a una criptomoneda estar respaldada por commodities, por una cesta de commodities? Bueno, en mi opinión, en el caso venezolano, sería la gran ventaja de que estuviera respaldado en el cesta, porque el respaldo puede tener dos interpretaciones. Uno es que haya suficientes minerales como para responder en el futuro con exportaciones, digamos, aceptando esa moneda. Eso está descartado que lo tenemos, porque tenemos unas reservas gigantescas, las mayores reservas de petróleo del mundo y de oro creo que las segundas del mundo o algo así. Supuestamente la primera también. O la primera también, porque está por verificarse, ¿no? Está por verificarse. Pero desde el punto de vista de la moneda en sí mismo, de la criptomoneda, lo que los estados tienen que tratar de hacer es mantener el control de la emisión y si está anclado a un... en esa otra versión que yo estoy comentando, si tiene un valor expresado en commodities, porque una cosa es el respaldo real y otra cosa es el valor real expresado en commodities. El valor nominal expresado en commodities. Si tu valor nominal está expresado en commodities, tu moneda tiene el atractivo de los commodities. Es decir, si alguien, que está sucediendo en el mundo, muchos, están comprando oro en China, en Rusia. ¿Por qué? Porque quieren refugiarse en oro ante la posible eventual caída del sistema financiero mundial, especialmente el dólar. Pero entonces, si tú tienes una moneda que expresa el valor de los commodities, es que el Estado venezolano o el Estado la reconoce como por su valor en commodities, vendiendo los commodities a ese valor, entonces la gente dirá, bueno, yo voy a comprar oro o compro petros, que no es el oro, pero con eso puedo a su vez comprar oro o petróleo. Entonces, cambia la perspectiva. Entonces, por eso tenemos esa opción. Tenemos esa opción de que esté realmente anclado al precio real de los commodities. Eso permitiría que el valor de la moneda fuese estable. Porque una de las críticas que tiene la criptomoneda, y fundamentalmente la principal criptomoneda del mundo, que es el Bitcoin, es su volatilidad y eso la hace desconfiable, ¿no? Sí. Bueno, si tú anclas una moneda al precio de los commodities, es menos estable, en teoría, aparentemente, que una moneda como el dólar, el yuan, el euro, ¿no? ¿Por qué? Porque los commodities suben y bajan, todos sabemos. Claro, pero si es una cesta, eso la... Exacto, si es una cesta, se atenúa la variación. Sin embargo, comparado con la inestabilidad que hemos tenido del Bolívar, eso sería una superestabilidad. Eso sería una superestabilidad comparado con la historia monetaria reciente que hemos tenido. Entonces, es preferible tener esa que ninguna. Esa estabilidad que ninguna. Fíjate. Nosotros, ante esta guerra incuestionable que tenemos y que se evidencia también en el tema financiero y en el tema monetario, el Estado tomó la decisión de arrancar, de lanzar una criptomoneda o criptoactivo. Por cierto, quisiera que nos explicaras eso para la audiencia. El tema de criptoactivo y criptomonedas, porque mucha gente se confunde cuando dicen, ¿es un criptoactivo o es una criptomoneda? Acláranos eso rápidamente. Realmente, la confusión se deriva de que hay muchas definiciones. Entonces, en mi definición particular, una criptomoneda es un subconjunto, las criptomonas son subconjuntos de los criptoactivos, porque la moneda es un activo también. Entonces, algo así como que los criptoactivos pueden representar bonos. Yo puedo tener un criptobono o una criptoacción de una empresa, o sea, expresada criptográficamente, o sea, implementada sobre un blockchain. Entonces, todo eso serían criptoactivos. Y la criptomoneda sería algo que tiene función de moneda, que son las tres famosas principios básicos de una moneda. Nos queda un minuto, Emilio, y mencionaste algo clave e importante. El tema de las criptomonedas no solo es criptomoneda, porque son contratos inteligentes, que salen también de esa misma tecnología. Explícanos rápidamente en un minuto. Bueno, los contratos inteligentes se pueden asociar a las criptomonedas, son como unos programas de computación que ejecutan acciones vinculadas con las transacciones. Es decir, yo puedo hacer una transacción contigo que te voy a pagar en tres partes. Entonces, bueno, que automáticamente los pagos se te van a hacer automáticamente en esas tres partes. Por ejemplo, entre muchas otras... De mi manera se trampa ahí. Exacto, porque ya está, incluso el contrato está criptográficamente protegido. Entonces, ese es el tema de los contratos inteligentes, pero nosotros podemos hacer algo sencillo, nada, una criptodivisa, una criptomoneda, y eso siempre y cuando tenga el respaldo en esos sentidos que hablé, de nuestros commodities, vamos a poder estabilizar la economía. Y en mi opinión también, estabilizando el Bolívar en referencia con esa moneda. Con esa moneda. Mira, Emilio, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, queda mucho que conversarle, porque quería que habláramos también del tema del blockchain, de cómo funciona eso, la gente cómo familiarizarse con eso. Pero vamos a tener otros programas para hablar de eso. Porque aquí en Bosa con Valdez vamos a tratar de hacer una especie de serie de programas para que nos familiaricemos cada vez más con este tema, porque es un tema que incuestionablemente está avanzando en el mundo y nosotros decidimos, nuestro país, nuestro gobierno decidió montarse en esa ola. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en su hogar. Y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 y media de la mañana por el canal Que No Amarga Tu Vida, Venezolana de Televisión. Hasta luego.